En la puesta en marcha de la segunda etapa del gobierno de la eficiencia en la calle y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente Nicolás Maduro con las mujeres, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género hace entrega en esta oportunidad de 1.500 certificados de inclusión en la misión Madres del Barrio. Este acompañamiento es solo el comienzo del proceso de inserción productiva de las mujeres. Hoy en día no estamos en el olvido, hoy en día representamos que somos el papel protagonista de esta revolución, lo que somos las madres del hogar. La misión me ha ayudado mucho en valorarme como madre y aprender mucho de mis compañeras que trabajan la labor social en mi comunidad. Esta política de protección e inclusión social beneficiará a más de 100.000 mujeres en situación de pobreza extrema y se posicionará como la plataforma social con perspectiva de género para la participación de las mujeres en la transformación de la estructura económica en la revolución bolivariana. A continuación vamos a hacer la entrega de los certificados a la inclusión de las Madres del Barrio, a la cual invitamos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y a todas las autoridades presentes para hacer la entrega de esta inclusión de las Madres del Barrio. ¡Viva las Madres del Barrio! Madres beneficiarias y luchadoras, perteneciente a la misión, Josefa Joaquina Sánchez, para quien llamamos a la compañera María Inés Méndez Fernández. María Inés de Antímano. ¿Cómo están la gente de Antímano? Las mujeres de Antímano. Bueno, buenas tardes a todas, queridas compatriotas de Madres del Barrio. Estamos llegando de Guarenas, Guatírez, manejando el autobús de la patria. Por el camino de Chávez. Bueno, María Inés, te felicito y te entrego tu certificado y a partir de hoy eres una madre. Buenas tardes, mi nombre es María Inés Méndez, represento a la Barrio de Antímano, soy madre de 15 hijos. 15 hijos. ¿Qué edad tienes tú? 41. 41 hijos. El primero lo pariste, ¿a qué edad? A los 18. A los 18. Bueno, amerita un apoyo especial. Y yo ordeno, ministra Andreina, un apoyo especial a esta mujer y a todos sus hijos, para que todos estudien. Bienvenidos los hijos a la patria. Eso sí, hay que parar la fábrica. Ya está parada la fábrica, ven. Está bien. Y tú te acuerdas del nombre de todito, ¿verdad? Bueno, antes nuestras abuelas tenían igual 9, 10. Esos ahora los modernos, que tienen uno y a veces dos. Pero sí, debe ser muy gratificante, ¿verdad? Ernesto Villegas es de una familia de seis hermanos, ¿verdad? Diez. Ernesto Villegas tuvo, tiene, con él, que es el Benjamín de la familia, ¿verdad? El más chamito de todos. Vamos a darle el micrófono a Ernesto Villegas para que nos dé un saludo. Ernesto tiene una familia también grande como la tuya. Ernesto Villegas, aquí está, joven venezolano. Venezolano, le ha tocado la tarea de ser un gran comunicador social de las jóvenes generaciones de la patria. Bueno, Ernesto, ustedes nacieron toditos en coche. Repartido por la geografía nacional, presidente. Bueno, son 10 hermanos. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Cinco hermanos y tres, perdón, cinco hermanas hembras, tres varones en el matrimonio de Cruz Villegas y más a Polsac de Villegas y otros dos hermanos de mi padre, Cruz Villegas. O sea, que son mayores que todos los Villegas de coche. Sí, exactamente. Está bien, una familia grande. O sea, que ustedes convivían en esa casa por lo menos ocho. Bueno, una familia que... Es una cosa realmente gratificante tener una familia grande. Es una cosa bonita. Así que yo te felicito. ¿Cómo están las cosas en Caracas? Magníficamente bien y sobre todo con esta noticia que estamos conociendo hoy, la incorporación de estas luchadoras. 1.500 mujeres de Caracas. A esa gran visión. Incorporadas. Y así vamos a ir incorporando mujeres a este movimiento Madres del Barrio. Madres del Barrio. Quería decirle, presidente, que nuestros hermanos Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría están en este momento en La Pedrera. Están allí con nuestros hermanos y hermanas de La Pedrera porque la lucha por una hábitat de condiciones de vida dignas continúa. Correcto. Yo le ordené a Jacqueline Faría, a Jorge Riaza y a Jorge Rodríguez que se fueran a La Pedrera en Antimagüe. Y en el más corto plazo todos los compatriotas de La Pedrera deben ir a un refugio digno y de allí, en el más corto plazo, a su vivienda. A su vivienda. Debe cumplirse la orden del comandante Chávez. Y yo quiero ir a La Pedrera muy pronto. Una vez que los compañeros hagan el trabajo para, con un autobús, comenzar el traslado de todos los habitantes de La Pedrera a su refugio digno. Y el día que vayan a su vivienda quiero estar allí, manejando mi autobús y llevarlo a cada uno de ellos a su vivienda digna como debe tener todo el pueblo de Venezuela. Bueno, gracias. Marinette, ya saben. Segundo. Compañera beneficiaria de la Misión Madres del Barrio Gledis Yatí Mejías Rojas. Gledis Mejías. Gledis. ¿De dónde vienes tú, Gledis? ¿Qué parroquia? San José. San José. ¿Está bien? San José. ¿Cuántos hijos tienes? Diez. Te tiene un poquito menos. Diez hijos. ¿Tu primer hijo lo pariste a qué edad? A dieciocho. Dieciocho. ¿Qué edad tiene ahorita? Treinta y ocho. Tienen veinte años el chamo. Están estudiando los diez. Miren, la revolución bolivariana. Los diez hijos de Gledis están estudiando. Ah, esos son... Eso es el legado de Chávez en términos concretos, prácticos. Bueno, aquí está. Felicidades y bienvenidas a la Misión Madres del Barrio. Que vivan las Madres del Barrio. Gracias, Gledis. Compañera beneficiaria de la Misión Madres del Barrio, Mariela del Valle Urbina. Mariela del Valle, Mariela del Valle Urbina. ¿Cuántos niños tienes tú, Mariela del Valle? Nueve. Nueve y el rancho ardiendo. Bueno, cuenten con todo el apoyo, mujeres. La patria tiene que crecer. No tanto. Pero, cuenten ustedes con el apoyo de la revolución. Hay que planificarse. Hay que planificarse. ¿Verdad? Para garantizarle a esos muchachos, educación. Están estudiando. Todos. Están estudiando todos. Es una noticia bellísima. Cuando uno dice, están estudiando todos. Y ella dice que sí. Yo pienso en la alegría de ese gigante. Hugo Chávez, de donde nos esté viendo. Que le dejó a este pueblo educación pública. Gratuita, de calidad, para todos y para todas. Aquí tiene, Mariela. Felicidades. Saludos a tu familia y a todos los muchachos. Que Dios te bendiga. Compañera beneficiaria de la misión Madre del Barrio, Josefa Joaquina Sánchez, Arelis Esteiva Carrillo Paez. Arelis, ya llevamos 35 hijos. 35, en 3. ¿De dónde eres tú, Arelis? De la parroquia Sucre. Parroquia Sucre. ¿Hay alguien de la parroquia Sucre aquí? Aquí están las camaradas. Parroquia Sucre. ¿Cuántos hijos tienes tú? Seis. Seis hijos. Promedio va bajando. 41 hijos en 4 mujeres. Promedio está en 10.2. Bueno, cuenta con todo nuestro apoyo, camarada. ¿Qué reflexión nos puedes compartir aquí para las mujeres de este encuentro? Bueno, yo le digo a todas las mujeres que se encuentren aquí, camaradas y compatriotas, que sigamos luchando por la revolución, porque la lucha sigue. Así, ahora más que nunca. Bienvenida. Palante, mucha fuerza. Siguiente. Compañera, Jenny Gloria Piyigua Piyigua. Jenny, bienvenida. ¿Ese apellido de dónde es? Ecuatoriano. Ecuatoriano, indígena. De los Inca del sur. Piyigua Piyigua. Qué felicidad. ¿Cuántos hijos tienes tú? Cuatro. Cuatro, va bajando el promedio. Le llegamos a nueve. 45 entre cinco. Bueno, bienvenida, querida compatriota ecuatoriana, hija de Bolívar, a la misión Madre del Barrio. Bienvenida. Compañera, Mayra Alejandra Mujica Mujica Mujica. Mayra Alejandra. Está llegando la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Un aplauso a esta mujer, primera mujer, ministra de la defensa de nuestra patria. Madre también del barrio. ¿Cómo estás tú? Bien contenta, muy contenta. No está al lado, imagínese. ¿Verdad? Mira, ¿y de qué parroquia eres tú? ¿De qué parroquia eres tú? Vengo a representar la parroquia del Junco. El Junco, el Junquito por allá. Un abrazo. Las montañas por allá. ¿Qué edad tienes tú? 27. ¿Tienes hijos? Tres. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres hijos? Yo creo que me ha dicho sí, me ha dicho tres. ¿Está bien? ¿Estás estudiando? Sí, ya me gradué. ¿De qué? De la Ciudad Integral. A Misión Rivas. ¿Y vas a seguir en la Misión Sucre? Bueno, tengo esa idea. Lo que pasa es que tengo un niño con problemas. ¿Qué problemas tiene el niño? Tiene problemas renales y ha sido operado tres veces. ¿Renales? Ahorita le van a hacer unos estudios y bueno, ahorita el 25 le van a hacer un estudio que me tenía realmente... ¿Qué edad tiene el nene? 8 años. 8 años. Que nos cuenta con todo el apoyo. No. Compañero. Pérez. Pérez Suárez. Vamos a darle todo el apoyo personal. No vayase que ella tenga algunas necesidades no resueltas. Y le dificulte atender a este nene de 8 años. Oíste. Cuenta con todo nuestro apoyo. Dame un abrazo, pues. Que Dios te bendiga. Bienvenida a las Madres del Barrio. Eres una madre del Barrio. Que Dios te bendiga. Que Dios la cuide. Y la compañera Anis del Valle, Caguana. San Juanera, San Juan. ¿De qué parte de San Juan? San Martín. Esquina Angelito. ¿Cómo? Esquina Angelito. No te oigo. Esquina Angelito. Ah, ok. Anis del Valle, Caguana. Caguana. Se apellido ese oriental. Era Cariña por allá del Suátegui. ¿Viste? Me la pegué. Es un apellido Caribe. Caribe, Caribe, Caribe. Cariña. Bueno, bienvenida. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos hijos tienes tú? Ocho. Ocho hijos. ¿Cuánto da la suma? 53 entre 7. ¿Y la matemática? ¿Cómo estás? Eduardo Piñatena, profesor de matemática, pues. 7.3 promedio regular para esta etapa.